La resolución emitida por el Tribunal Contencioso Electoral de la República de Ecuador, redactada por el juez de sustanciación y presidente del mismo tribunal, el doctor Patricio Baca Mancheno, de fecha quito del Distrito Metropolitano 14 de marzo de 2016 a las 13 horas 15, señala que en resumidas cuentas la comisión de mesa al calificar y admitir a trámite la petición de remoción del señor presidente Gonzalo Nahues no se cumplió con lo que manda el artículo 336 del cotado. Es decir, no acompañar la documentación. Por otra parte, en el debido proceso se señala que la prueba no fue valorada. Y finalmente lo más contundente de lo que toma el tribunal es por el hecho de que la Junta Parroquial, para tratar de destituirle a una autoridad, debe contar con cuatro de los cinco votos. Ellos aquí contaron con tres votos, uno en contra y obviamente el voto del señor presidente que no pudo votar. La Junta y la Comisión de Mesa del Gobierno Parroquial violó el debido proceso, violó el 336 del cotado. Pero jueces de derecho resolvieron el derecho y disponen, absolviendo la consulta, el archivo de la causa. Y el presidente continúe sus funciones cumpliendo el mandato popular por el que fue elegido. Es un honor y desde el inicio así lo sostuvimos con el doctor Rigoberto Delgado, iniciar la defensa legal de un procedimiento apócrifo que en derecho constituye que no se habían reunido los elementos que la ley establece. El proceso desde el inicio fue viciado. Ya advertí en forma general que este proceso había tenido vicios de novedades de su inicio. Y decía yo, aquel patrocinador de los denunciantes tenía que por lo menos pasar el primer año de derecho para que aprenda que una denuncia se tiene que cumplir con lo que dice el 236 de la cotada. Una denuncia de esta naturaleza tenía que estar acompañada de sus documentos para sustentar esa irregularidad. Y concretamente, ¿qué decía? Que Gonzalo no había regulado la ordenanza para la participación ciudadana cuando ellos, como colegisladores, jamás legislaron para que ustedes participen en una reunión como la que están haciendo. Eso se llama prácticamente negligencia. ¿Y cómo pueden ser ellos, señores juez y parte? Qué pena, qué pena, porque el gobierno parroquial, el GAR, tiene cosas muy importantes como atender a su propio pueblo en sus necesidades y tuvo que perder el tiempo tratando de mostrar la inocencia de Gonzalo Nauros.